¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yachi y yo soy Yachi. El día de hoy tenemos un especial de panditos. Ustedes saben que existen diferentes tipos de panditas. Que panditas rojas. Oigan, porque a quién no le encantan todas las panditas color rojo. Ay, a mí me choca que las panditas clásicos nada más vengan dos rojos. O que vengan, oigan, no, pero normalmente casi siempre vienen solamente rojos, ¿no? Porque creo que me he tocado de que los amarillos, uno o dos. Oigan, si quieren no los pongan. Y también tenemos, creo que hubo un especial de panditas rosas. Algo así en el 14 de febrero. No los probamos, pero pues a ver si en otra edición los probamos. O si los probamos. Creo que si los probamos. Ya ni me acuerdo. Pero, miren, el día de hoy traemos panditos. Palitos. Panditas. Aciditos. Estos sí no los he probado. Estos dicen con sabores ácidos. Y este dice que son bomba. Gómita picosa. Escarchado ácido. Ay, ay, ay no. Hasta se resbala de lo ácido que está. Ay, no. Con estos que son los que habían salido anteriormente. No, no vamos a hacer mucho de emoción aquí. Vamos a lo que vamos. Oigan. Creo que no te voy a abrir fácil. Ah, no. Ay, no. No está tan fácil. Bueno, con los dientes. Ay. Odio abrir cosas con los dientes. Dato curioso. Lo odio. Uy, no. Sí huele muy ácido. Acidito, acidito. No sé cómo explicarles. Wow. Miren. Les voy a enseñar. Oigan. ¿Se abren los ácidos o los de bomba? Así de acá. Oigan. Estos panditos parece que están vivos. Se me salieron volando todos. Pero miren. Ya agarré aquí los panditas que son de los colores que vienen aquí en la imagen. Verde, morado, azul y amarillo. Vamos a empezar con el verde. Espero que estén muy aciditos. Miren. Miren. Tiene este azucar. Rico. Oigan, pero los otros son los que decían escarchado. Entonces. Siento que va a ser lo mismo. Está bueno. Está dulce. No está tan acidito. Me sabe como a limoncito. Pero así, ligero. Vamos con el azul. Ay. Ya con el segundo. Me sentí más acidito. Se van despertando los... ¿Cómo se llaman? Estas cosas que tenemos en la boca. En la lengüita. Que detectan los sabores. Como que van floreciendo. No sé. Ese segundo sabía como a mora. Vamos con el moradito. Ay, no. Qué acidito. Ya empecé a hacer gestos. Me encuentro un ligero sabor a uva. Ligero. Ahora vamos con la morita. Un poquito. Pensé que sabría piña. O sí. A ver, vamos a ver si dice. No dice. No dice los sabores. Capaz de que todos tienen el mismo sabor. Pero no creo. Ok. Tenemos una calificación. Recuerden que aquí calificamos del 1 al 10. Y en esta ocasión. A estas panditas. Aciditas. Le pongo un 8 de 10. Si es tan deli. Pero no está tan acidito. De repente como que sí. De repente como que. A lo mejor. Más acito. Molestaría. No lo sé. Ustedes. ¿Qué opinan? Comenten. Si les gustan los dulces muy aciditos. Continuemos ahora. Con las panditas. Bomba. Estos son nuevos. No sé qué tan nuevo. Nuevo sea. Pero. Vamos a abrirlo. Ay. Les digo. No. No se abre fácil. Esto es una farsa. Y no. No les digo. No me gusta abrir cosas con los llitos. Eso está mal. A ver. Esto es lo que está mal. Así que. Tratemos de abrirlo. No se puede. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó. No me llegó el olor acidito. Como los otros. Miren. Ay no. Se ve exactamente igual a los otros. Solamente que diferentes colores. Mira. Tenemos como rojo, amarillo, verde. Y naranja. O sea. Es lo mismo. Que ve. O sea. Por. Probemos. Es muy tapicosa. Descartado. Esperen. Decía picosa. Como que ligera. Ya. Ya entró el sabor. Sabe a tamarindo. El oscuro. Sabe a tamarindo. Con acidito. Con acidito. A ver. No estará relleno. No. No estará relleno. El primero. ¿Cuál agarré? ¿Qué color? Naranja. Me sabía a tamarindo. Me sabía a tamarindo. El segundo. Este no me sabe a tamarindo. Esta no la encuentro el sabor. Como que me pica. Ligeramente. Como cuando te echas un polvito. De esos que truenan. Pero no está truenando nada. Vamos con el rojo. Me acabo. No me gustaba mucho. Ok. No sé cómo hicieron. Para que aquí no se viera picoso. Pero sí pica. El primero. Insisto. Me supo tamarindo. Los demás ya no. Este. Último. Me supo como. A polvito. Así. O sea. Picosito. Así. Y ahora vamos con el amarillo. Ay. Me gustaron mucho de estos. Prefiero el dulce en esta ocasión. Como que siento como que. No sé. Como que ya me dio sed. Como que. No soportaría tantos. No. Vamos a hacer una regla. No se vale cambiar calificación. Porque en algún momento. Por algo le di un 8 de 10. Pero si este es un 8 de 10. Se me hace que a este. Le voy a poner un 6 de 10. No es de mis favoritos. Definitivamente. Creo que me sigo quedando. Con los panditas clásicos. A esos sí no los cambio por nada. Me escucho como. Enchilada. ¿Verdad? Los invito a que los prueben. Y me digan. ¿Qué opinan? ¿Por qué? No, no. No me gustaron. A mí. La verdad. Paso. Paso. Y hemos llegado al final de este video. Recuerda compartirlo. Suscribirte. Y por supuesto. Darle like. Y que me comentes. ¿Cuál es tu favorito de estos aciditos? O sea. Realmente sí. Recomiendo mejor estos. Definitivamente. Aquí. Pues saben dulcecito. Y demás. Ya. Ya fui a tomar agua. Porque en verdad estos no me gustaron. No fueron mi top. El único que más o menos me gustó fue el naranja. Porque les digo como que medio sabía tamarindo. Pero. No del todo. O sea. No me gustó así al 100%. Creo que mi calificación. Ni modo. Se queda 6 de 10. Y por acá. Un 8 de 10. Nada. Nada. Como los originales. O el especial de puros panditas rojos. Que yo creo que a todos les encantan los panditas rojos. Y bueno. Síganme en mis redes sociales. Como arroba soy yochi oficial. En Instagram. Y en Facebook. Por supuesto que los invito. Que vayan a mi canal principal. Que se llama Amix Oficial. Donde van a encontrar. Todos los personajes. Como Tio el changuito. Robomix. Max. Bernie. Y por supuesto. Escuchen nuestra música en Spotify. Nos vemos la próxima. Yo soy Yochi. Bye bye. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Gracias.